Un cuento breve nos narra cómo un ex convicto de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que había compartido con él la penosa experiencia. ¿Has olvidado ya a los nazis? le preguntó. Sí, respondió su amigo, a lo que él replicó. Pues yo no, aún sigo odiándolos con toda el alma. Entonces le dijo apaciblemente a su amigo, aún te siguen teniendo preso. Este cuento fue recopilado por Anthony de Melo, escritor, teólogo, nacido en Bombay y lo publicó en uno de sus múltiples libros. Y quise traerlo para ustedes porque me parece un buen representante de los resentimientos. Esas emociones que son como una pesada ancla amarrada al cuello que nos detiene en el pasado y concretamente en momentos dolorosos, humillantes de nuestro pasado. Los resentimientos son recuerdos que duelen y que si no son procesados y superados causan más daño a nuestras vidas. Muy probablemente nos transformen en personas amargadas, hostiles, incapaces de confiar en nadie. Los resentimientos aparecen y reaparecen para recordarnos el mal que alguien nos hizo, el abuso o maltrato que ejercieron sobre nuestro cuerpo. Es un coraje contenido, reprimido, que aparece cuando menos lo esperamos. Hay personas que tardan muchos años antes de expresarlos o descargarlos cuando la persona que les ofendió está más disminuida o en franca desventaja. Ahora que mi padre o mi abuela están viejos, yo soy la persona que abusa de ellos. Los resentimientos duelen física y emocionalmente y llegan a determinar en muchos casos nuestra conducta. Aparecen en nuestras conversaciones, en nuestros sueños, marcan nuestros pensamientos. Con frecuencia negamos su existencia porque los asociamos con ser una mala persona. Pero para que dejen de afectarnos y a veces hasta controlar nuestra vida, es necesario enfrentarlos. Identificar y aceptar lo que sentimos, dolor o enojo por alguna razón específica contra una determinada persona. Cuesta trabajo, pero cuando lo hacemos y pedimos ayuda profesional, nos sentimos ligeros, tranquilos, descansados. Los resentimientos nos agotan porque consumen mucha energía para estar presentes. O mejor dicho, nos roban mucha energía. Los seres humanos somos susceptibles de vivir resentimientos en diferentes etapas de nuestra vida. Hay quienes logran que se diluyan fácilmente, pero otras personas siguen atrapadas en esa cárcel que no les permite disfrutar de su salud emocional. Como aquel exprisionero nazi al que hacíamos referencia al inicio de nuestro video. Vivir con salud emocional es nuestro derecho, sin duda, pero hay que trabajarlo. Gracias. Gracias por ver el video.